como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo deja tu grandioso y hermoso épico like además no te suscrito suscríbete es totalmente gratis y de último activa la campanita notificación para que ustedes sobre de que hay nuevo vídeo en el canal bueno papurri en este momento el tío hacha acaba de dar el código oficial anótelo m b 3d todo en mayúscula purris j5 aquí q e mayúscula purris b m df así que vamos a confirmar y como pueden ver aquí está la recompensa así que vamos a ver si es pronto vamos a ver qué fue lo que nos dio el código mientras que carga por favor que apenas bueno purís vamos a ver a ver si nos llegó el premio si no tengo que esperar media hora a ver si nos llegó el premio para canjear de el tío h que publicó hace poco el código bueno chicos pues no ha llegado nada así que por favor suscríbanse comparten este vídeo y activen la campanita notificación para que youtube asesores de que hay nuevo vídeo en el canal sígueme en bulla y sígueme en instagram y nos vemos la próxima chao chao